Muy buenas tardes, soy Greta Ríos, presidenta de Olin AC y miembro de la red de observación del ISM. Uno de los retos que tiene la implementación del presupuesto participativo es, por supuesto, que muchas personas en la ciudad no conocen este mecanismo y, por lo tanto, no participan. Y, bueno, otra de las áreas de oportunidad me parece que es el tema de fiscalización y seguimiento a los proyectos de presupuesto participativo, porque es un área muy oscura y creo que si queremos generar confianza en la ciudadanía tendríamos que tener un mejor esfuerzo de fiscalización. Muchas gracias.